Eh, hola, Nef Hola, madre Nimu, ¿estás bien? ¿Sí, por? Tu garganta, ¿cómo que por? Bueno, che, cuatro días de directo Están haciendo su efecto Pero tómate unos tecitos Una mielecita Ya me tomé, tomé Te juro, me comí 20 cucharas de miel Le hice todo, ya está, ya está hecha mierda No sé, no sé, ya Igual la tengo mucho mejor que ayer Ayer sí que estaba de la mierda, amigo A ver, ayer sí te escuché enferma Pero siento que ¿Te acabas de despertar? ¿No? Hace cinco horas desperté ¿Qué? Bueno, ya Es que, es que ya está así Ya está dañada Entonces, ya No hay nada que hacer Pues cuídate mucho, Nimusita Dale, gracias, Nefi Ahí, yo O sea A ver, sigo gritando como mono Pero más moderadamente Claro Tiene sentido Tiene sentido, ¿viste?